Muy buenas, nos encontramos en las instalaciones de los chimpancés occidentales Pantroglodites Verus, aquí en Biopar Valencia, y hoy traemos una muy buena noticia y es que acaba de nacer un pequeño chimpancé. Su padre es Moreno, el macho dominante de nuestro grupo social, y su madre es Noelia, que no es madre primeriza y nos ha demostrado con creces que es una gran madre. Sabíamos que estaba embarazada, por lo tanto no ha sido de sorpresa y se ha iniciado un protocolo de seguimiento, por lo tanto permanecerá en las instalaciones interiores porque es crucial las primeras horas y ver la evolución que tiene la cría dentro del grupo social. Se ha visto como la madre lo tenía en brazos, se ha visto a la cría mamar, por lo tanto es un buen paso adelante y el resto del grupo ha mantenido la calma en todo momento, se han acercado aleatoriamente a saludarlo y a darle la bienvenida al grupo y la verdad que esos son muy buenos pasos para la evolución de este pequeño o pequeña. En los próximos días, según el protocolo de temperaturas, puesto que estamos en enero y pueden variar aleatoriamente, tanto viendo la evolución de la cría pues se podrán ver en el exterior o no a este chiquitín. De todos modos también dependerá de la madre, ella decidirá en qué momento pretende enseñarlo al público o dejarlo en el interior y estar de una manera más segura. Biopark Valencia participa en el proyecto de conservación de esta especie y fruto de ello ha nacido esta pequeña cría. Desde los Biopark colaboramos con los proyectos in situ a través de la Fundación Biopark y colaboramos con el Instituto Jane Goodall. Este nacimiento ha sido una emoción tanto para el grupo de chimpancés como para nosotros el equipo de cuidado animal y esperamos compartirlo con vosotros lo antes posible. Gracias por ver el video.